Bueno, rectas. En la clase pasada vimos la definición de rectas, hablamos sobre cómo obtener la ecuación vectorial paramétrica de la recta, explicamos todo el desarrollo, luego de a partir de esa ecuación empezamos a derivar de todas las ecuaciones existentes para la recta de R2, aclaramos que la vectorial, la cartesiana y la simétrica también sirven para R3, y la explícita, la implícita y la segmentaria no son para R3, son solo para R2. Luego vimos un ejemplo, recordamos la relación que hay entre pendiente y pendiente, lo usamos solo para un concepto para R2, pero hablamos de la relación entre pendiente y el actor dirección de la recta, luego hablamos de la condición de perpendicularidad y predelismo, la que tienen del secundario, que sigue siendo válida para R2, pero para tener una condición de perpendicularidad y paralelismo que fueran más generales, y nos sirvan no solo para R2, sino para todo Rn, tenemos que lo que tenemos que relacionar son los factores de dirección. En el caso de perpendicularidad, la condición de ser insuficiente para que dos factores sean perpendiculares, es que V1 por V2, producto escalar, es igual a cero, y el predelismo que los factores sean proporcionados. El ángulo entre dos rectas es sacar el ángulo entre los dos factores de dirección, luego hablamos de familia, de familia de rectas, y luego, para el final, hablamos un poquito de la clasificación de los diferentes tipos de rectas, y hablamos de que tenían que abrir la mente para acordarse de que ahora los rectas no se limitan solamente a R2, a no ser que el enunciado específicamente lo diga, ustedes tienen que pensar que pueden trabajar con rectas NRN, o R3, y en el espacio, les decía en la clase pasada, que en la secundaria es común que a veces los docentes, como rectas está limitado a R2 en la secundaria, a veces se suele decir, bueno, cuando dos rectas no tienen ningún punto en común, son paralelas, y esa no es la definición de rectas paralelas. Las rectas paralelas tienen la misma dirección, el que además no tengan un punto en común es algo secundario en realidad. ¿Por qué? Porque tienen que tener la misma dirección, o sea, las dos cosas tienen que cumplir, que tengan la misma dirección y además no tengan ningún punto en común. Porque si dos ecuaciones de recta tienen la misma dirección, pero tienen infinitos puntos en común, se llaman rectas coincidentes. Si tienen diferente ecuación, es decir, y no tienen ningún punto en común, pero tienen la misma dirección, son paralelas. Pero existen rectas en donde podemos decir, no tienen ningún punto en común, y sin embargo no son paralelas. Entonces, el concepto de la secundaria de que si no se tocan son paralelas, no es así. Las paralelas, es verdad que no se tocan, pero si las dos rectas no se tocan, también pueden ser alaveadas en R3. Entonces siempre hago hincapié en recordar esto, porque después se lo olvidan. Entonces, en algún enunciado leen que, o se dan cuenta que dos rectas no tienen puntos en común, y dicen que es paralela y no es así. Tienen que fijarse que los factores de dirección también, para poder clasificar. Las rectas alaveadas dijimos, bueno, acá tenemos en el cubo esta arista, si ustedes prolongan, acuérdense que las rectas son infinitas hacia los extremos, no son segmentos, en la diapositiva a veces están graficadas como segmentos, por una cuestión de rapidez, una cuestión operativa, pero no porque no es el concepto, el concepto es una sucesión de puntos infinitos. En este caso, si proyectamos en nuestra cabeza, imaginamos estas rectas, pueden ver que no son paralelas, y sin embargo, no se tocan nunca. Porque están en diferente plano, por más que tengan diferente dirección, están en diferente plano, y por lo tanto nunca se van a tocar. Todo eso lo hablamos la clase para gastar. Ignacio me escribe por chat, bueno, Ignacio, igual que Cristina, en lo posible quédense después de la... ¿Saben qué? Para que no se queden después de la clase, en el recreo, me hablan. En el recreo hablamos, ¿sí? Sí, lo que dice... Lo que dice Paloma está bien, tenían que mandar un mail, ya le contesté eso a Cristina. Pero bueno, lo hablamos en todo caso para que quede bien claro. Bueno, entonces hice capié en eso, y les dije que nos falta... También charlamos sobre la recta... Sobre la ecuación normal del plano. La ecuación normal del plano, con ustedes, les mostré el archivo en GeoGebra, pero no recuerdo ahora. No me acuerdo. ¿Nadie se acuerda? Porque yo sé que lo mostré, pero no sé si en los dos cursos o en el solo. No, acá no, vine clase hoy y no. Ah, bueno, ahí les muestro entonces. Bien, habíamos dicho... Faltaba ver una ecuación en R2, que no la van a usar mucho, las otras van a usar mucho más la vectorial, la parametra simétrica, pero hay un par de ejercicios en el práctico, para algunas aplicaciones puntuales. Entonces vamos a ver esta ecuación, la normal, la ecuación, la forma normal de la ecuación de las rectas, solo sirve para R2. ¿Sí? Atentos. Bien. Esta ecuación... Uy, se está trabando el zoom. Bueno. Esta ecuación consiste... Acá está... En este página de GeoGebra, miren, esta es la ecuación, ¿sí? Define a la recta utilizando una distancia, que es la distancia desde el origen del sistema de coordenadas hacia la recta. Esa distancia en forma perpendicular, es decir, la distancia más corta que haya desde el origen de coordenadas a la recta. Por ejemplo, ahí también hay una distancia y segmento, en el sentido antihorario, se llama omega, entonces acá vemos que tenemos la variable X y Y, el ángulo omega, y P, que sería esa distancia. ¿Sí? Acá tenemos... Entonces, con esos dos... Acuérdense que para definir una única recta necesitamos al menos dos condiciones. En esta forma, las dos condiciones que necesitamos son esas. Entonces, vemos que esta es la forma de la ecuación, X coseno de W, más Y seno de W, menos P, igual a cero. Y si vemos, acá en este archivo, fíjense, que va cambiando el ángulo, por ejemplo, esta es una recta, por ejemplo, que cuyo omega sea 45 grados, y que esté a 4 unidades de origen de coordenadas. Bueno, más o menos, porque no soy tan perfecta con el mouse, pero más o menos ahí. Acá sería, por ejemplo, que esté a 4 unidades, pero que esté a 90 grados, es decir, sobre constante en 4. Entonces, modificando el ángulo y la distancia, definimos también una recta. ¿Sí? Pero fíjense que yo haga lo que haga, P, esta distancia P, siempre es positiva, P es positiva, y siempre acá nos queda negativo, o sea, porque es una distancia. Bien. Esa es la recta, esa es la forma de la ecuación que vamos a desarrollar ahora. Bien. Entonces, para desarrollar esta ecuación vamos a necesitar un punto conocido, dijimos, la clase pasada, que definíamos la recta por un punto conocido y el vector de ir a acción, ¿se acuerdan? Necesitamos dos condiciones, punto conocido y vector de ir a acción. Y así sacamos la ecuación vectorial de la recta. Ese desarrollo lo vimos. Ahora vamos a hacer otro desarrollo en donde vamos a necesitar el punto conocido, pero vamos a necesitar también un vector, en vez del vector de ir a acción, vamos a usar un vector que sea perpendicular a la recta. ¿Sí? La llamamos N y va a tener el componente A y B mayúscula. Bien. Ahora bien, esta recta, bueno, para encontrar la ecuación también vamos a usar un punto genérico, ¿sí? Que representaría cualquier punto de la recta, coordenadas X y Y. Entonces, entre el punto conocido y el punto genérico podemos formar un vector P1P. Luego, este vector por construcción, si dijimos que N es perpendicular a la recta, entonces N es perpendicular al vector P1P. y si dos bacterias son perpendiculares, sabemos que por condición de perpendicularidad significa que cumple que el producto escalar entre los dos factores es igual a cero. Entonces, digo que N por P1P es igual a cero, busco las componentes de N, son A y B, los componentes de P1P es final menos inicial, coordenada final menos coordenada inicial, hago el producto escalar y fíjense este detalle. Fíjense, fíjense que acá cuando hago el producto escalar, que es la sumatoria y el producto de los homólogos, hago distributiva y me queda un término con la variable X, con un coeficiente, con un coeficiente, en este caso A. Tengo un término con la variable Y, pero luego tengo acá, a todo este término, toda esta paréntesis, ¿qué tenemos? Tenemos el A y B son conocidos, los componentes del vector normal es conocido, y tenemos las coordenadas del punto conocido también, todo esto sería una constante. Si yo le hiciera que todo esto sea igual a c, ¿qué ecuación me quedaría ahí? La general. La general, exacto. Entonces, fíjense que este sería un posible desarrollo para llegar a la general si no conocemos la ecuación vectorial, supongamos, podríamos haber iniciado con el desarrollo de la ecuación general de esta manera. Se puede demostrar que esta ecuación describe a esta recta. Sin embargo, en este desarrollo el objetivo no es llegar a la implícita, sino llegar a esta otra ecuación normal. Para ello, lo que tenemos que hacer, esto lo hago porque después lo vamos a utilizar, necesito que sepan esto para después ver cómo utilizaron la práctica. Lo que hacemos en este desarrollo es, en vez de a todo este término, a todo este término llamarlo c, no lo vamos a hacer, sino que vamos a dividir todo por el módulo de n. ¿Por qué? Porque dividimos a cada término por el módulo de n y buscamos la definición de seno y coseno para poder reemplazar los coeficientes de x y de y por el coseno de omega y el seno de omega. ¿Cómo podemos reemplazar esto? Ya que vemos, si ustedes ven la proyección de los componentes del vector n sobre los ejes, tenemos un triángulo rectángulo, donde tenemos el ángulo de este triángulo rectángulo sería omega, el lado adyacente sería la componente en A, y el lado opuesto sería la componente en B de este vector normal. Entonces, si yo por definición sé que el coseno del ángulo, o sea, el coseno de omega sería el lado adyacente sobre hipotenusa, yo puedo decir que entonces el coseno de omega es A sobre el módulo de n, y el seno de omega va a ser opuesto, o sea, el componente B sobre hipotenusa, o sea, B sobre el módulo de n. Entonces puedo reemplazar acá, reemplazo los coeficientes de la variable X y de la variable Y por coseno de omega y seno de omega. Y todo lo que me queda acá dentro de este paréntesis, que son todos valores conocidos, es todo un escalar, porque A y B lo conozco, y aquí es un I1 lo conozco, el módulo lo saco con A y B, así que todo esto que sería un escalar lo pongo como término independiente, pero este término está dividido por n, fíjense que sería C, dividido por n, lo voy a tener, se llama P, y esta es la distancia, como vimos recién en la página de GeoGebra, esta es la distancia del origen de coordenadas hacia la recta. Cumple con esa condición. Entonces acá nos quedó la ecuación que representa una recta en R2, pero donde los datos se harían, la distancia del origen de coordenadas hacia la recta en forma perpendicular hacia la distancia más corta, y además nos queda en función del ángulo omega, como vimos en GeoGebra. ¿Se entiende el desarrollo? Sí. Perfecto. Ahora bien, ¿por qué le recalcaba esto de que podría ser acá C, y acá tal que eso? Porque fíjense que entonces, si todo esto lo llamáramos C, como bien dijo el compañero, esta ecuación sería la ecuación general. Es decir, que la ecuación general, ¿cómo pasamos a la forma normal? Simplemente dividiendo por el módulo de N. ¿Y qué es dividir el módulo de N? Es hacer la raíz cuadrada de las componentes A y B, sumatoria de las componentes A y B elevadas al cuadrado. Entonces, así es como van a usar en el práctico. Voy a adelantar un poquito. En el práctico, lo que van a hacer, hay algunos ejercicios en el apunte donde les da de dato la ecuación implícita de una ecuación, de una ecuación, perdón, de una recta, la ecuación implícita de una recta, y ustedes, a lo mejor, pueden que necesiten saber la distancia desde esa recta hacia el origen de coordenadas, o pueden, o también hay otra explicación que se lo veía en un segundo contestar. Ustedes quieren saber la distancia, quieren saber P. Entonces, toman la ecuación implícita, toman A y B, o sea, los coeficientes de X, y los coeficientes de Y, para sacar el módulo, y dividen todos los términos por el módulo, divido el módulo. Entonces aquí, saben que esa es la ecuación normal de la recta, y saben que P es la distancia que buscaban que era del origen de coordenadas a la recta. ¿Cómo van a elegir? Ustedes saben que la raíz cuadrada tiene dos resultados, uno positivo y uno negativo. Van a elegir adecuadamente el signo para que me quede menos P. O sea, para que P sea un valor positivo, según el signo alija aquí. Bien, entonces, esta va a ser una de las explicaciones que van a encontrar, que es, dado una ecuación de la recta en R2, la pueden dar en implícita, o si no la paso a la forma implícita, divido por el módulo, o sea, por la raíz cuadrada de los suficientes de A y de B, al cuadrado, y así obtengo la distancia que estoy buscando. Esa es una aplicación, pero hay otra. La otra aplicación habla de, a mí está esta forma de la recta, se utiliza también para encontrar fácilmente la distancia entre dos rectas paralelas, o la distancia de una recta a un punto cualquiera, que no pertenezca a la recta. Eso es la otra aplicación que vamos a entender ahora. Veamos lo siguiente, si R1 y R2 son rectas paralelas, entonces, supongamos que acá tenemos la recta, la ecuación normal para R1, este es para R1. R1 tiene un determinado omega y tiene un determinado P, una distancia acá entre el origen de coordenadas y R, acá tenemos un P, una distancia. Entonces, R1 tendrá su ecuación, supongamos que voy a inventar cualquier número, pongo X coseno de 60 más y coseno de 60 menos ¿Cómo? Ah, sí, seno, perdón. Es que me están entrando para que los admito también. Tienen que traer temprano a clase, porque si no, no puedo. Voy a tratar de escribir un poco más ordenada. Por ejemplo, estoy inventando cualquier valor, ¿Sí? X coseno supongamos de 60 invento así porque si no les hablo y no les queda más Y seno de 60 supongamos que omega es 60 menos que si yo supongamos que la distancia que hay de 0 a R1 supongamos que 5 igual a 0 ya me dan de dato la recta de R1 perfecto bien si yo a ver cómo explico esto todos los puntos X e Y que pertenezcan a la recta de R1 van a satisfacer esta ecuación es decir cuando si hay un punto X e Y 3, 4 y 3, 4 reemplazándolo en esta ecuación me da 0 quiere decir quiere decir que 3, 4 pertenece a R1 dicho de otra manera supongamos que yo me dan la ecuación y quiero encontrar quiero saber necesito para hacer algún cálculo un punto de la recta ¿qué puedo hacer? voy a poder decir bueno quiero le doy un valor a X y despejo Y entonces si le doy un valor a X despejo Y ahí voy a tener un punto de la recta por supuesto ese punto siempre teniendo en cuenta vas a hacer la ecuación eso siempre lo sabemos porque así funciona creo que no hay duda en eso bueno ahora bien pensemos qué pasa con la ecuación que correspondería a R2 R2 si es paralela a R1 la omega no cambia o sea que yo sé que una ecuación para R2 va a ser X en este caso sería coseno de 60 también eso no va a cambiar porque es paralela entonces el omega va a ser el mismo entonces hasta ahí van a ir iguales lo que me va a cambiar es el P acá P va a ser mayor en este gráfico vemos que R2 está después de R1 o sea que va a ser más grande será por ejemplo 8 no sé no sé bueno entonces va a ser como es paralela va a ser todo igual menos el P y en qué se diferencia P sería un P prima digamos tendría un P para R2 pero ese P respecto a la gráfica dijimos respecto a R1 es P perfecto desde el origen de coordenada hasta la recta pero el P prima que corresponde a R2 el P prima es mayor que P que de R1 en qué es mayor en la distancia D P prima sería el P de la R2 sería el P de la R1 más la distancia D que es la distancia que hay entre una recta y la otra ¿hasta ahí me siguen? entonces acá yo puedo decir bueno por eso este paréntesis en vez de poner P prima me pone que es igual dentro de ese paréntesis al P de la R1 más la distancia D entonces luego hace distributiva y despeja D porque me interesaría saber la distancia que hay entre las dos rectas ¿y qué pasa? cuando despejo D me doy cuenta que lo que me queda del lado derecho ¿qué es? es la recta en R1 ¿sí? bien por ejemplo supongamos que la recta esta en R2 fuera acá un 10 bueno un 8 supongamos que fuera un 8 igual a 0 ¿la distancia D cuál sería? la distancia D obviamente va a ser 3 ¿sí? pero ¿qué pasa? bien eso lo entendemos ¿pero qué pasa si a mí no me dan la recta en R2? a mí no me dicen no el único dato que tengo es la recta de R1 en la recta de R2 no tengo el dato o sea yo no tengo este P si yo no sé si yo no sé qué P es no sé qué vale 8 ¿cómo saco de esto? si yo no sé qué porque es fácil si yo sé que es 8 hago la resta digo bueno si es 8 8 menos 5 3 listo ¿pero qué pasa si no tengo la ecuación de R2 y la única que tengo es la ecuación de R1 no importa con este desarrollo me doy cuenta de que la distancia va a ser igual a la ecuación de R1 pero tengo que conocer un punto de R2 fíjense el punto P2 si es conocido para R2 satisfacería satisface la ecuación para R2 o sea si yo supiera si tuviera la ecuación como dije recién X coseno de 60 más Y seno de 60 menos 8 pongamos que yo tuviera la ecuación yo le reemplazo los valores de X2 y Y2 y me dice D igual a 0 pero si yo no tengo la ecuación de R2 no importa porque con este despeje me doy cuenta que lo que tengo que hacer es reemplazar X2 de Y2 dentro de la ecuación de R1 y como este punto no pertenece a R1 no me va a dar 0 me va a dar un escalar y este escalar representa la distancia entre ambas rectas entonces si yo coloco un valor supongamos 3,4 tengo acá la ecuación de R1 3,4 si es 3,4 pertenece a R1 me va a igualar 0 pongo 3,4 acá y hago 3 por C9,60 más 4 C9,60 menos 5 me va a dar 0 eso quiere decir que 3,4 es un punto de la recta de R1 pero si el punto 3,4 no pertenece a R1 yo lo voy a poner acá y no me va a dar 0 me va a dar un número un escalar que sería D ese escalar representa la distancia que hay entre ambas rectas la pregunta acá de el compañero Nahuel dice siempre da 0 siempre que yo reemplazo yo reemplazo tengo la ecuación de una recta en la forma normal y me facilita encontrar la distancia entre dos rectas porque conteniendo que son paralelas teniendo la ecuación de una de ellas simplemente y conociendo un punto de la otra recta reemplazo y encuentro D y también me sirve no hace falta que sean dos rectas paralelas sino me sirve para sacar la distancia desde R1 a cualquier punto que no pertenezca a R1 yo tengo un punto acá P3 acá y digo quiero saber la distancia desde R1 a P3 lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar X3 Y3 en la ecuación de R1 y como no pertenece P3 no pertenece a R1 no me va a dar 0 me va a dar un escalar y ese escalar es la distancia de R1 a P3 en la forma más corta también puede suponer que hay una paralela en P3 claro es lo mismo exactamente esas son las dos aplicaciones por las cuales a veces le va a convenir la ecuación implícita pasarlo a la forma normal de la recta para usarlo fácilmente para esas dos cosas bien pero solamente sirve para R2 acá viene otra aclaración esto es algo que no está en el apunte porque se supone que usted lo tiene que deducir pero a veces no lo deducen se lo voy a hacer explícito fíjense que cuando yo hablé la clase pasada de recta les dije empezamos con la ecuación vectorial de la recta y de ahí íbamos a la cartesina paramétrica después a la simétrica y así va pasando de una recta a la otra hasta que llegamos a la segmentaria pero yo les dije cualquiera de estas ecuaciones se transforma en la otra no necesariamente en ese orden en el que yo les mostré había que elegir un orden les pusimos pero en realidad cualquier ecuación de la recta se puede compartir en otra no necesariamente en el orden que se los di la clase pasada por ejemplo acá la ecuación simétrica bueno por ejemplo acá la ecuación simétrica si yo hago la distributiva y organizo un poco las cosas ven que me queda la variable x con el coeficiente que sería ahí la componente y del vector dirección y la variable y con el componente en y que sería menos a x y después todo esto me queda son todos escalares conocidos porque tenemos las coordenadas del punto conocido y las componentes del vector dirección que tienen que ser conocidos para definir una única recta entonces todo esto podría llamarse c y ahí me queda la ecuación implícita por ejemplo pero cuando lo hacemos de esta manera podemos observar que a el coeficiente de x de la ecuación implícita es igual a la componente en y del vector dirección y el coeficiente b de la ecuación implícita es igual a la componente en x del vector dirección pero con signo opuesto entonces teniendo en cuenta eso podemos decir que primero que a y b por lo que vimos recién son las componentes de un vector normal a la recta a y b son las componentes o sea los coeficientes de x y el coeficiente de y de la ecuación implícita son las componentes de un vector que es perpendicular a la recta y dijimos a su vez que a es igual a a en y a la componente en y del vector dirección y b es la componente en x del vector dirección signo opuesto entonces hago el reemplazo y puedo decir que si hago el producto escalar entre n y a me da cero claro porque entonces como a es el vector dirección de la recta a barra y n dije que era un vector perpendicular a la recta quiere decir que a y n son perpendiculares por lo tanto el producto escalar entre ellos tiene que ser cero entonces yo puedo pasar fácilmente de una de una ecuación a la otra o tengo de dato el vector dirección o tengo el dato de un vector normal a la recta y por tanto por escalar saco la otra ¿se entendió? ¿no? bien falta poquito ahora vemos que hablamos de que las rectas bueno acá les había mostrado que había diferentes tipos de recta las concurrentes significa que se intersecan en un punto las paralelas tienen la misma dirección y no tienen ningún punto en común las alabeadas no tienen ningún punto en común pero tampoco tienen la misma dirección y faltaría acá agregar porque se les puede pasar lo que se llama rectas coincidentes ¿por qué? porque ahora conocemos tantas ecuaciones de la recta que podría haber un problema en la parte práctica donde se les dé dos ecuaciones de recta para que hagan algún cálculo y ustedes a veces se tienen que dar cuenta de que porque yo lo he visto pasar a veces el problema da dos ecuaciones como recta R1 tiene tal ecuación recta R2 tal ecuación a lo mejor R1 lo da en la forma simétrica y R2 lo da en la forma normal por ejemplo y entonces parecen que fueran dos rectas totalmente distintas sin embargo haciendo un par de cuentas por ahí se pueden dar cuenta de que en realidad es la misma por ejemplo tratando de buscar puntos en común y dicen tienen algunos puntos en común infinitos puntos en común porque las concurrentes tienen uno solo si son rectas distintas que tienen un punto en común son concurrentes pero es un solo punto no se pueden volver a cruzar en cambio si tienen más de un punto en común entonces obvio que no son ni concurrentes no son concurrentes sino que son coincidentes es decir es la misma recta a veces puede parecer engañoso pero si tengo la simétrica y la implícita y capaz que no me doy cuenta que es la misma y es la misma entonces eso hay que tenerlo en cuenta en la cabeza también existen las rectas coincidentes o sea que parece que no pero si hago unas cuentitas me doy cuenta que es la misma bien ¿qué pasa con las rectas alabeadas? ¿qué pasa si quiero sacar la distancia entre dos rectas alabeadas? para esto no está tan fácil digamos tenemos que encontrar una fórmula que me dé este segmento que es perpendicular tanto a R1 como a R2 porque cuando hablo de una distancia entre dos rectas siempre hablo de la distancia más corta y la distancia más corta entre dos rectas o entre una recta y un punto o entre dos planos siempre es un segmento que sea perpendicular la distancia más corta es un segmento perpendicular hacia ambos objetos entonces en este caso vamos a ver cómo encontrar vamos a deducir la fórmula que me indica la distancia entre dos rectas alabeadas fíjense acá acá en estas gráficas es muy fácil entender que son rectas alabeadas no se van a tocar nunca porque están en diferentes planos pero la dirección de cada una puede ser totalmente distinta no son paralelas ahora acá en esta forma de graficar cuesta un poco más verlo porque si uno lo mira muy rápido puede creer que acá hay un punto de intersección y no es así porque están diferentes planos esto podría decirse que por ejemplo hablamos de una intersección con puente entonces tenemos por ejemplo una ruta que pasa por abajo del puente y una ruta que pasa por arriba del puente entonces supongamos que R1 sea la ruta por abajo y R2 sea la ruta que va por arriba los coches que van que van por arriba no van a chocar los de abajo porque está el puente entonces ahí pueden visualizar que ahí no hay un punto de intersección bien si queremos saber la distancia que hay necesitamos la distancia perpendicular sería si pongamos un puente sería la columna de un puente la distancia entre R1 y R2 si eso está claro entonces sería una columna del puente lo que queremos calcular el tema es que si lo queremos hacer con lo que tenemos de datos y los datos son por ejemplo la ecuación vectorial de R1 y la ecuación vectorial de R2 cómo saco la distancia esa distancia bueno los datos que tendría en ese caso si tengo la ecuación vectorial de R1 y la ecuación vectorial de R2 yo tendría de datos de cada una de las rectas su vector dirección o sea A1 para R1 A2 para R2 y tengo un punto conocido P1 para R1 P2 para R2 entonces tengo punto conocido y vector dirección de cada recta entre los puntos conocidos de P1 y P2 yo tengo la distancia tengo puedo unir con un vector o sea puedo haciendo final menos inicial puedo hacer un vector entre el punto conocido de R1 y el punto conocido de R2 y si yo sacara el módulo de esta distancia de este vector podría sería una distancia entre una recta y la otra pero no sería probablemente no sería la recta la distancia más corta yo hago acá el módulo de este vector y es una distancia entre las dos rectas pero no la más corta yo necesito la más corta y cómo hago para cómo hago para atinarle digamos bueno se hace así primero necesito un vector que sea normal o sea perpendicular a ambas rectas porque necesito ese segmento D que tiene que ser perpendicular a ambas rectas entonces cómo voy a obtener un vector que sea normal a ambas rectas cómo obtengo ustedes ya saben si estuvieron la unidad 1 cómo obtengo qué cálculo tengo que hacer para obtener un vector que sea perpendicular a otros dos Producto escalar Producto escalar igual a cero No Yo no quiero Vectorial Claro yo con el vector obtengo un producto un vector que sea perpendicular a otros dos con el escalar no obtengo un vector tengo sé si dos vectores son perpendiculares o no pero yo quiero un tercer vector que sea perpendicular a uno y a dos para obtener las componentes del tercer vector uso producto vectorial Si yo multiplico vectorialmente a uno y a dos voy a obtener como resultado un vector que sea perpendicular tanto a uno como a dos Bueno así es como obtengo un vector N perpendicular a ambos Luego lo que tengo que usar es el producto escalar ¿Por qué? Porque resulta que como yo quiero esa distancia D resulta que esa distancia y esta es la parte que primero me tienen que crear por F y después vamos a tratar de visualizarlo resulta que esa distancia D es la proyección del vector P1 P2 sobre el vector normal ¿Se acuerdan que cuando vimos el producto escalar dijimos que también nos servía una aplicación geométrica era que podíamos sacar la distancia del vector que posmultiplica de la proyección del vector que posmultiplica sobre el que premultiplica podíamos calcular la distancia del vector B que posmultiplica sobre el vector A ¿Se acuerdan de eso de la unidad 1? Por eso tienen que ir estudiando y por eso están los cuestionarios para que se vayan acostumbrando a estudiar siempre la unidad anterior aunque sea una de esfuerzos o todos los que trabajan es una de esfuerzos grande pero es la única forma de seguir la materia porque siempre que vamos avanzando vamos a ir tomando conceptos anteriores entonces necesitan ir no acumular porque si no no entienden nada entonces tienen que ir estudiando toda la semana estudiar el tema más que un cuatrimestral y vamos a estar viendo siempre como más o menos una unidad por semana entonces entonces tienen que estudiar toda la semana cada unidad bien entonces si recuerdan la proyección de un vector sobre otro se puede calcular con el producto escalar si hacemos el producto escalar de n por p1p2 sabemos que esto es el módulo de n por el módulo de p1p2 por coseno de alfa y que p1p2 por coseno de alfa era la distancia de la proyección del que posmultiplica que en este caso es p1p2 sobre el que premultiplica que es n entonces esta es la distancia que yo quiero despejo y me queda que la distancia es el producto escalar entre estos dos vectores sobre el módulo de n pero n dijimos como lo vamos a calcular en la vida real como yo lo que tengo de datos en la vida real en los problemas como yo tengo de datos los vectores de ir a acción iba a sacarlo los componentes de n los sacaba haciendo producto vectorial usted mismo me lo dijera entonces n lo puedo reemplazar por el producto vectorial de a1 por a2 y entonces tengo que la distancia se puede obtener con los datos que me da la ecuación vectorial de r1 y r2 lo que necesito son los factores de dirección y los puntos conocidos y con eso ya puedo sacar la distancia entre las dos rectas alabeadas ¿se entendió? bien ahora lo que suele ser dudoso es esto a mí por lo menos cuando yo lo leí dije bueno está bien está escrito en la punta y le creo pongo fe pero todo no puede ser fe hay veces que uno necesita decir quiero verlo quiero visualizarlo entonces ¿cómo puedo ver la proyección de p1 p2 sobre n y que esa proyección es d ¿cómo sé que realmente es d? en este caso bueno para eso dije bueno hay un caso particular que es muy fácil de ver el caso particular de rectas que sean perpendiculares alabeadas pero a su vez perpendiculares en un caso particular porque las rectas alabeadas no necesariamente son perpendiculares puede dar como no en ese caso supongamos que fueran las rectas pasaran por las aristas de este cubo y si tenemos hacemos el caso particular donde los puntos conocidos están en cada extremo vemos que la proyección de p1 p2 es obvio que es la distancia entre las dos rectas que sería esta otra arista del cubo ahí cierra puede ver clarito es un caso particular pero bueno como decir si se cumple en ese caso debe ser que se cumple para todo y acá tenemos otro gráfico donde vemos que son dos rectas alabeadas que no son perpendiculares entre ellas esta recta y esta no son perpendiculares hay otro ángulo ahí pero si tomamos que los puntos p1 y p2 coincidan con estos extremos también es fácil de ver que la proyección de p1 y p2 es justamente la distancia más corta entre r1 y r2 estos son ejemplos particulares porque justo estamos tomando p1 y p2 donde se puede ver gráficamente con facilidad pero es válido obviamente es válido para cualquier punto conocido si tomo los dos puntos conocidos o sea un punto conocido de cada recta cualquiera sea planteo el vector siempre la proyección de ese vector p1 y p2 sobre un vector normal me va a dar la distancia más corta entre ambas rectas bien entonces vimos que si quiero sacar la distancia en r2 en dos rectas en dos rectas en r2 es re fácil porque podemos hacer por ejemplo la ecuación normal normalizamos la ecuación general y sacamos la distancia reemplazando el punto conocido en la ecuación entre dos rectas en r2 es fácil si las dos rectas están en r3 y son alaveadas bueno tenemos que usar esta fórmula y si quiero calcular la distancia entre una recta y un punto pero esta recta no está en r2 o sea que no puedo simplemente buscar la forma normal y quiero conseguir esta distancia puedo hacerlo aplicando las operaciones de la unidad 1 esta distancia entre un punto y una recta en r3 bueno la distancia sería si yo tengo siempre que tengo la recta supongamos tengo la ecuación de la recta tendría de dato el vector de dirección de la recta sería el punto conocido p1 entonces además tengo el punto del que quiero p0 sería el punto del que quiero calcular la distancia la distancia del p0 a la recta tiene que ser la distancia perpendicular entonces trazo de p0 hasta la recta trazo un vector perpendicular trazo la protección de p0 sobre la recta tengo este lado opuesto de este triángulo que sería d y que función de trigonometría usa el lado opuesto de un triángulo rectángulo el seno entonces necesito una fórmula que me relacione con el seno de fi y eso es el módulo del producto vectorial si yo hago un producto vectorial entre a y p1 p0 tengo un vector perpendicular pero no me interesa el vector perpendicular me interesa el módulo de ese vector ¿por qué? porque el módulo el vector del producto vectorial entre dos factores es el módulo del que premultiplica por el módulo del que cosmultiplica por el seno de fi y el seno de fi dijimos es seno es opuesto sobre hipotenusa la hipotenusa sería p1 p0 el módulo de p1 p0 entonces y el opuesto es d entonces puedo despejar d diciendo que d es seno de fi por el módulo de p1 p0 bien entonces yo sé que esa es la distancia que yo quiero luego simplemente despejar d y con esa fórmula puedo encontrar esta distancia o sea tengo que usar producto vectorial en este caso ven que acá se les puede armar lío si ustedes a esta distancia no estudiaron la unidad 1 ya cuando lleguen a esta parte se les empieza a armar lío en la cabeza si no se paran bien los conceptos porque para buscar distancia una vez usamos una cosa otra vez depende de la circunstancia vamos a usar el producto escalar o el producto vectorial entonces si ustedes no vienen ya con cierto conocimiento se les puede hacer lío y así va a pasar cada vez peor en la materia por eso tienen que estudiar con tiempo todas las semanas tratar realmente de estudiar yo sé que a los que trabajan se les complica pero lo ideal sería eso por lo menos para tratar de promocionar la materia y la distancia entre dos rectas paralelas es usando la misma fórmula porque podemos usar el punto conocido de la recta paralela de R2 y sacando la distancia entre el punto conocido de R2 y R1 es lo mismo que vimos antes ya está ya no me interesa es importante que coincide con la distancia entre la recta paralela o sea que es la misma fórmula bien ¿qué pregunta se les ocurre de esto? acá en el chat alguien preguntó algo de por qué es igual a A pero no sé en qué momento fue porque no aparece el chat cuando comparto pantalla no sé claro o sea que no aparece que se les ocurre no se les ocurre